Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Agrario, gracias por estar aquí. Si eres nueva o nuevo en mi canal te doy la bienvenida y el día de hoy te traigo un nuevo interactivo de tarot para que puedas conocer qué piensas sobre ti esa persona en la que estás pensando en estos momentos. Como ves tienes tres opciones en la pantalla, tómate todo el tiempo que necesites para escoger aquella opción con la que te sientas más identificada o más identificado y cuando ya sepas cuál es la opción que quieres escuchar, abajo en la descripción del vídeo y también en la sección de comentarios ya te he dejado los enlaces directos para que puedas saltar a la opción que escogiste. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y que no es una consulta personalizada, así que si alguno de los mensajes no resuena para ti o no aplica con tu situación, mi recomendación es que lo dejes pasar porque probablemente esos mensajes estén destinados a otra persona que también está viendo este vídeo. Si quieres hacer una consulta personalizada conmigo o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información incluida en la descripción del vídeo. Y si ya estás lista o listo para conocer cuáles son tus mensajes, puedes escoger una opción y vamos a comenzar. Hola opción número uno, si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura, vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de qué piensas sobre ti, esta persona en la que estás pensando en estos momentos, así que vamos a comenzar con los mensajes. De entrada por los colores y la escenografía de esta carta me llega mucha energía del elemento aire, del elemento agua, así que es posible que tengas alguno de estos signos en posiciones importantes de tu carta astral como el sol, la luna o el ascendente. Los signos del elemento aire son acuario, libra y géminis y los signos del elemento agua son cáncer, piscis y escorpio. Además hay un elemento adicional aquí que es el totem dragón, quizás algunos de ustedes nacieron en el año del dragón o quizás algunos de ustedes sienten afinidad por los dragones, les gustan, no tienen tatuajes de dragones o son conscientes de que ya el dragón es uno de sus animales totem. Si no sabes lo que son los animales totem te recomiendo que lo busques en internet para que encuentres más información porque podría haber información adicional sobre la perspectiva que tiene esta persona sobre ti. El totem dragón es muy poderoso porque primero es un animal con mucho poder personal y es una criatura muy mística, así que siento que esta persona opción número uno puede que te describa también como una persona muy intuitiva, mágica en el sentido de que tienes algo, no sé si es por tu intuición o tienes algún tipo de habilidad o algo que se siente como un poquito sobrenatural, o sea es como llama mucho la atención, es muy diferente, también hay cierto rasgo de intimidación en tu personalidad, tu forma de ser, mucho poder, pero puedes ser gentil también porque en esta carta también vemos a Chihiro en la parte inferior, ¿no? Por cierto, para los que tengan curiosidad sobre las cartas de las opciones del día de hoy, otra vez las he hecho yo, no las ilustraciones, las imágenes de las cartas las he tomado de la película El viaje de Chihiro, está disponible en Netflix para aquellas personas que no la han visto todavía, es una de mis películas animadas favoritas, me gusta mucho porque tiene pues como una movida súper surrealista y a mí me encanta todo eso y nada, si nunca la has visto te la recomiendo muchísimo, como dije está disponible en Netflix, la puedes ver cuando quieras y bueno las frases de las opciones también las he tomado de la película, ¿ok? para aquellas personas que tengan curiosidad y vamos a ver qué frase escogí para la opción número uno, dice por aquí dime cuáles son los límites, los límites son tres, el cielo, la imaginación y tú misma ¿cuáles son los límites? los límites son tres, el cielo, la imaginación y tú misma ok, opción número uno, esta persona te describiría como alguien para quien los límites no existen quizás por eso te, por eso uno de tus animales totem es justamente el dragón porque tú, o sea, la forma como te podría describir desde la perspectiva de esta persona es que la mayoría de las personas viven bajo ciertas normas y reglas y limitaciones y condicionamientos y es así para todas las personas que nacen alrededor del mundo pero hay algo en ti, en tu forma de ser y en tu forma de vivir la vida que me hace sentir que tú ves todas esas limitaciones y es como que no, no les, la palabra no te atas a esas limitaciones no vives tu vida bajo esas normas, como que me da la sensación de que eres un espíritu muy libre y además eres un espíritu muy de, sabes, solo vivo una vez, aunque no sea cierto solo tengo una vida y no voy a vivirla como los demás quieran que la viva voy a vivirla como yo sienta que está en conexión con mi espíritu lo cual es muy bonito y es muy poderoso y requiere muchísimo valor y muchísima fortaleza interior porque hasta cierto punto tienes esta característica o este rasgo de no ir en la misma dirección que van los demás por seguir a las masas, eres muy de abrirte tu propio camino y a veces te puedes abrir caminos en lugares en los que son poco transitados o te abres camino en lugares que no son completamente comunes o no son, sabes, lo usual, lo natural o sea, para ti es muy importante descubrir, explorar, aprender y saber, sabes qué, conectar a nivel espiritual con todo lo que haces, ¿no? y esto puede tener que ver con todas las áreas de tu vida, con tu profesión, con el tipo de amistades que escoges con el tipo de música que escuchas, el contenido, las películas que ves o sea, tú necesitas ver cosas que te muevan, no eres de, sabes, voy a ver esta serie porque todo el mundo la está viendo y me quiero poner al día no, tú eres el tipo de personalidad de, o sea, si veo algo como por ejemplo la película del viaje de Chigiro de repente hay personas que me conocen y que a mi edad de repente dirían porque sigo viendo películas animadas que no tiene, o sea, no creo que tenga nada que ver con la edad yo creo que hay producciones animadas que son muy profundas y tienen un mensaje muy potente independientemente de que sean animadas o no además creo que hay películas justamente que permiten una capacidad de comunicación a través de la animación que no es posible hacer en un formato tradicional con actores entonces yo siento que tú eres el tipo de persona que cuando conectas con algo conectas porque hay algo que te llama y hay un mensaje potente detrás de esa obra y es algo que te toca profundamente y no te importa mucho, sabes, si los demás opinan lo mismo o sea, las personas de tu entorno lo ven de la misma manera o no lo ven de la misma manera es como que tú vas escribiendo tus propias reglas en tu propio juego es a la vez hermoso, a la vez intimida, a la vez intimida porque la mayoría de las personas se conforman como viven los demás y tú eres alguien que está muy rebelde para romper justamente con los paradigmas y con las normas es posible que haya alguna diferencia en ti físicamente hablando para algunos de ustedes, tómalo si resuena, si no resuena déjalo que seas neurodivergente, por ejemplo, tengas una sexualidad distinta o seas de un país diferente al país donde vives no, sabes, eres una persona que intenta en la medida de lo posible escribir su propio libro de su propia vida según lo que cree que es correcto para ella o para él y crees firmemente en que no existen los límites a menos que tú te impongas límites y esa es tu forma de vivir, no es algo que tú de repente le estés enseñando a los demás como di, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago o sea, y en muchos casos muchos de ustedes ni siquiera lo dicen sino es como que bueno, o sea, si tú quieres ser uno más del rebaño pues adelante, o sea, no juzgas tampoco, ¿no? es como que tú entiendes que tú tienes la libertad de elegir tu camino y respetas que los demás tengan la libertad de elegir su propio camino entonces no estás allí juzgando a de repente personas que sí siguen a las masas o al rebaño o sea, es como que bueno, ya tienen el albedrío de elegir ese camino y lo eligieron y me imagino que lo eligen porque los hace felices porque quién soy yo para decir que mi forma de vivir es la que te va a hacer feliz quizás porque a ti también te vendieron en algún momento la idea de que una forma determinada de vivir era lo que te iba a hacer feliz y no te hizo feliz y empezaste a escoger tu propio camino pero a partir de tener esa experiencia de expansión te das cuenta de que a mí ese camino, ese molde que me intentaron vender no me hizo feliz pero que sabes, de repente a la persona que me lo vendió sí le hizo feliz ese estilo de vida entonces es fuerte porque siento que de repente ustedes son de sus familias los que son completamente diferentes los que rompen el molde y quizás en algunos casos sean las ovejas negras en el sentido de que se dedican a cosas que son completamente diferentes a lo que tradicionalmente se dedican las personas de tu familia puede ser que escojas profesiones diferentes ese tipo de cosas mucha imaginación muy potente tu energía se siente mucho, opción número uno así no se siente mucho tu energía cuando llegues a un lugar independientemente de que seas una persona que no se expresa mucho expresas mucho energéticamente expresas mucho con tu presencia o sea, las personas que están en tu entorno sienten cierto grado o sea, no saben no saben cómo acercarse quizás a algunos de ustedes les cuesta tener amistades porque algunos de ustedes como tienen esa energía tan potente las personas y eres diferente y las personas que te conocen o que han interactuado contigo en algún momento lo saben eres difícil de predecir eres difícil de leer es difícil saber qué pasa por tu cabeza porque como dije eres una persona con un mundo interior rico y eres una persona muy diferente entonces es como no sé cómo no sé qué decirle a esta persona para entablar una conversación con ella o con él entonces o sea, me resulta quizás a esta persona muy interesante pero es como muchas personas de tu entorno a veces evitan acercarse a ti justamente porque no saben cómo conectar con una persona como tú porque en muchos casos nunca han conocido a una persona como tú muy interesante opción número uno quiero ver qué va a salir con el tarot la opción número uno ¿qué piensas sobre ti? el emperador cero sorpresas por aquí de que salga el emperador tres de copas la sota de pentáculos tenemos el siete de bastos y tenemos por aquí la energía del dos de espadas tenemos el signo de arias por aquí signos de fuego más que todo signos de aire y signos de agua de nuevo con la energía del emperador eres el tipo de persona que como que sabe lo que quiere cuando se pone una meta pues la consigue pero esto no no consigues lo que todas las cosas que has logrado en tu vida no las has conseguido porque te han caído del cielo has trabajado por ellas y quizás también eso añade un poco a la característica de intimidación que tienes que eres una persona que no como que no puedes venir a contarle una historia de que el mundo es difícil de que de repente la economía es difícil de que de repente hay personas que nacen con más o con menos oportunidades porque tú siento que eres el tipo de persona que como lo digo quizás tú vienes de un entorno difícil quizás tú vienes de unas circunstancias muy duras y justamente porque quizás has salido adelante a pesar de toda la adversidad tú sabes por experiencia personal y experiencia propia que no que se puede superar sabes las adversidades se pueden superar y los sueños se pueden cumplir y las metas se pueden alcanzar y todo depende de que la persona tenga la voluntad y la resiliencia para superar los desafíos de la vida porque todos tenemos diferentes grados de dificultad de nuestra vida y diferentes obstáculos y desafíos además quizás tú eres el tipo de persona que puede yo que sé hacer referencias hacia personas que de repente han tenido circunstancias muchísimo peores no sé personas que son tus héroes personales personas que admiras porque de repente nacieron en unas condiciones muchísimo peores que las tuyas y han llegado muchísimo más lejos en su vida de lo que muchas personas han llegado ¿no? entonces es como tú tienes esta percepción de que no mira si tú quieres hacer algo realmente lo haces y independientemente de las circunstancias que tengas y tienes a veces esa forma negro o blanco de pensar o de ver la vida pero no es que no es que seas necesariamente inflexible sino que tú hablas desde tu experiencia personal y de las cosas que has superado entonces no eres compatible con una personalidad o con una persona que sienta que que se sienta víctima de sus circunstancias o sea no eres compatible con ese tipo de forma de pensar porque sientes que de nuevo hay demasiadas personas que han dado el ejemplo a lo largo de la historia de la humanidad de que incluso en las peores circunstancias puedes cambiar completamente tu situación y para mejor y dejar un impacto y una huella positiva en este mundo ¿ok? con la energía del 3 de copas también eres una persona que a pesar de que intimida cuando llegas te llegan a conocer eres una persona que como que es fácil conversar contigo tener no voy a decir amistad necesariamente pero sí o sea eres una persona que sabe llevar una conversación que eres interesante que tus puntos de vista o tus diferencias o tu cultura o tus intereses son algo que te hacen ser alguien con quien siempre es interesante mantener una conversación ¿ok? nunca aburres ¿sabes? siempre estás en algo nuevo y esto es muy genial porque sabes que de repente todos tenemos amistades que cada vez que te encuentras con ellos los temas son los mismos no tocan los mismos temas de repente tienes tres años sin hablar con ellos y cuando vuelves a hablar con ellos o sea sus vidas están exactamente en el mismo lugar donde los dejaste en cambio tú sabes en esos mismos tres años puedes haber hecho cualquier cantidad de cosas viajado a cualquier cantidad de países o puedes haber empezado empezado a yo que sé a estudiar cosas diferentes o ha cambiado de empleo o o te mudaste a otra ciudad o otro país o sea como que te mantienes en movimiento entonces es tú tienes como en esa libertad de tu forma de vivir y de expandir tu mente también a través de las cosas que aprendes tienes como como esa cualidad de de poder estar conectar con cualquier tipo de persona y mantener siempre una conversación súper súper agradable tenemos por aquí también la energía de la sota de pentáculas y la energía del siete de bastos este siete de bastos me está me estamos lo siento muy como abriendo caminos una persona que se ha abierto su propio camino que era de lo que venía hablando al inicio de la lectura y la sota de pentáculas también me habla de una persona que tiene mucha curiosidad siempre que no necesariamente está allí para para o sea no llega a un lugar con la mentalidad de voy a echar raíces aquí sino que tú tienes una forma de pensar de nuevo muy libre y muy independiente entonces te gusta explorar el mundo te gusta te gusta ver que te ofrece este mundo y que te ofrece la vida ahora tenemos la energía del dos de espadas y me llama la atención que en estas dos cartas y y en estas dos cartas tenemos como dos simbologías de como en la mente algo con la mente de repente tu imaginación es muy rica pero también puede ser que estés mucho en la mente ok para algunos de ustedes esto puede afectarles al nivel de tener quizás ansiedad o que les cuesta tomar decisiones ese tipo de cosas pero también eres como una persona con mucha creatividad ok vamos a ver que más opción número uno creo que me tardé mucho tiempo en describir los mensajes del dragón pero que quieres que te diga o sea me llegó muchísima información cuando está hablando otra vez la mente con energía de la libel si esto es como más de lo mismo de lo que más de lo mismo que ya salió con el tarot la luciérnaga ok voy a sacar cartas del oráculo para ya con estas últimas cartas cerrar la lectura porque creo que estamos ya redundando con los mensajes que están saliendo audaz muy atractiva también atractivo físicamente ok sobre todo tus ojos tienes intimidad opción número uno es lo que te podría decir tienes mucho poder personal me da la sensación de que eres el tipo de persona que no necesita no necesita alguien o sea eres muy independiente no necesitas personas a tu alrededor y esto puede incluir parejas o amistades no es que no las quieras sino que no las necesitas o sea no me transmites para nada energía codependiente eres una persona que eres muy independiente tu libertad es muy importante para ti y cuando estás con alguien es porque realmente quieres pasar tiempo con esa persona no porque necesites pasar tiempo con esa persona porque te preocupa la soledad no es lo que le transmites a esta persona mira de nuevo estás muy cerca de alcanzar tus metas entonces de nuevo eres una persona con mucha determinación y cuando se propone algo lo consigue o sea eso es una de las mucha energía del plexo solar opción número uno desata tu lado aventurero asume riesgos y se osada de nuevo tu forma de vivir la vida a tu manera si te equivocas te equivocas y yo creo que también tienes asumido que cometer errores es parte de la vida todos cometemos errores y siento que muchos de ustedes tienen asumido el prefiero equivocarme eligiendo un camino con el que yo conecto más y que no me salga como espero como me gustaría a seguir el camino de los demás que ya sé de entrada que no me va a hacer feliz porque no estoy no estaría siguiendo lo que realmente me pide mi corazón sino que estaría siguiendo el camino de otra persona ¿sabes? para obtener una seguridad entre comillas seguridad o una estabilidad entre comillas que en la realidad va a ser para mí se va a sentir como una cárcel y se va a sentir como me voy a sentir miserable tratando de caminar en los pasos de otra persona atraves mucho la tensión con la energía de la tarántula opción número uno siento que no tienes necesariamente que buscar conectar con personas sino que tú tienes una energía muy magnética entonces las personas sienten curiosidad hacia ti o sea imagínate que la tarántula tiene su telaraña y atrae a sus presas no es una energía que vaya a estar cazando y buscando a quien atrapar es todo lo contrario tú sabes a través de tu forma de ser tu personalidad y tu energía ya estás tendiendo esa tela de araña si lo quieres llamar de una manera y atraes a las personas a tu círculo social de esa manera siendo tú misma o tú mismo de nuevo la energía de la libélula una persona con mucha inteligencia habilidad mental y habilidad para la comunicación puede que algunos de ustedes se dediquen a profesiones que tienen que ver con estas áreas de la comunicación ya sea visual de periodismo no sé si algunos de ustedes quizás están involucrados en temas de podcast o educación con la energía del delfín también una persona de nuevo una personalidad encantadora muy positiva muy juguetona si con la energía del oso siento que a veces te retiras del mundo te aíslas del mundo de las personas de tu entorno puede que algunas veces pases algunas semanas o meses sin ver a tus amistades quizás necesitas ese tiempo para desconectar o estar en tu propia compañía y por último tenemos la energía de la luciérnaga en el fondo del mazo y esto representa como que eres el tipo de persona que no solo brilla con luz propia sino que eres el tipo de persona a la que quizás las personas de tu entorno acuden para pedir consejo para pedir ayuda para pedir guía porque tú eres una persona que quizás has superado muchas adversidades y tienes como y no pierdes tu brillo a pesar de las dificultades de la vida y además de que las luciérnagas son muy hermosas de ver y creo que eso también puede tener que ver con que atraigas a personas como que hay algo muy magnético en tu personalidad pero también en tu apariencia y es muy difícil quitarte los ojos de encima por esa razón así que bueno opción número uno estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado haya resonado para ti esto es como la percepción que tiene esta persona de ti el día de hoy creo que tiene una percepción muy bonita si resonó para ti me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho en el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo y si eres nueva o no a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye hola opción número 2 si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de qué piensas sobre ti esta persona en la que estás pensando en estos momentos así que vamos a comenzar con los mensajes de entrada tenemos mucha energía del elemento aire y tenemos energía del elemento tierra los signos del elemento aire son acuario libra y géminis y los signos del elemento tierra son tauro, virgo y capricornio es posible que tú o esta persona tengan uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral en el sol la luna o el ascendente opción número 2 hay algo primero quiero hablar de las cartas de las opciones las cartas de las opciones del día de hoy están inspiradas en la película El viaje de Chihiro es una película que está disponible en Netflix para aquellas personas que la quieran ver y no la han visto todavía es una de mis pelis favoritas animadas y no solo las imágenes de las opciones sino las frases de las cartas también las he tomado de esta película para aquellas personas que tengan curiosidad sobre de qué se trata estas opciones y no han visto la película te invito a verla te decía que siento que primero siento que esta es una conexión muy especial entre ustedes dos o esta persona siente una conexión muy especial contigo opción número 2 en lo particular hay algo no sé si existe como una especie de telepatía entre ustedes dos pero es lo que me está llegando al ver esta imagen como si muchas veces entre ustedes dos sobran las palabras porque se pueden comunicar simplemente a través de miradas y saber perfectamente o entender perfectamente lo que está pensando la otra persona y esto puede ser una amistad o puede ser un interés romántico exactamente lo mismo pero es como esa capacidad y esa conexión el color azul está muy destacado por aquí el color azul es el color del chakra de la garganta así que siento que de nuevo la comunicación entre ustedes dos es muy fácil es muy fluida o esta persona la sienta de esta manera la describiría de esta manera como que conecta en muchos sentidos contigo y es muy fácil para él o para ella expresarse contigo hablar contigo de repente tiene muchas cosas en común o tiene una forma de ver la vida similar pero ese grado de conexión de sabes siento que me entiendes siento que te entiendo y es muy bonito nos vamos a ver el mensaje que incluí para esta opción que es antes había un tren de regreso pero ahora es de un solo sentido aún quieres ir opción número dos esto esto yo siento que esta frase es una metáfora de cuando emprendemos un viaje sin dar vuelta atrás y esto puede pasar muchas veces cuando conocemos a alguien que de repente cambia algo profundamente dentro de nosotros y que no volvemos a ser la misma persona una vez que conocemos a alguien con estas características puede que esta persona te describa como alguien que le ha cambiado la vida en ese sentido o la perspectiva de la vida o le ha cambiado algo no lo sé a ver es difícil de describir pero no siento necesariamente que le hayas cambiado la perspectiva de la vida es como si le hayas abierto una puerta que esta persona nunca había visto o o una posibilidad que nunca había no sé como algo nuevo no sé si es que hay algo diferente en ti opción número dos quizás hay una diferencia entre ustedes dos puede ser de edad puede ser de cultura pero es como que no vuelven a ser esta persona siente que no que hubo un antes y un después de conocerte o sea era de una manera cuando te conoció y después de conocerte como que cambió y se convirtió en una persona diferente o como que tocaste algo porque quizás no es que esta persona cambió a partir de conocerte sino que tú despertaste algo en esta persona y no hay vuelta atrás entonces esto no sé si esto se trata de una conexión espiritual que eso pasa mucho en las conexiones espirituales donde de repente conoces a alguien y te cambia literalmente te cambia la perspectiva de la vida empiezas a buscar información sobre el despertar de la conciencia de el propósito de la vida de por qué sabes por qué existe la vida cuál es el propósito de la humanidad ese tipo de cosas no sé pero hay mucha energía de dejar atrás lo que se era y convertirse en algo nuevo también puede ser salir de una etapa de la vida o sea no tiene que ser necesariamente algo tan profundo puede ser salir de una etapa de la vida que has venido viviendo hasta el momento presente cuando te conoció es vivir una nueva etapa y puede darse los casos de aquellas personas que de repente ya han vivido juntos por primera vez es como dejar esa etapa de la soltería o dejar esa etapa de la completa independencia y empezar a compartir tu vida con alguien no es como puedes para algunos de ustedes incluso puede ser que hayan tenido hijos con esta persona o sea hay como un cambio drástico a partir de conocerte en el cual ya no eres la misma persona que fuiste alguna vez antes de conocerte sabes es un impacto muy profundo pero es una conexión muy bonita vamos a ver que otras cosas que más diría esta persona sobre ti que piensa de ti tenemos la energía de el 6 de bastos tenemos la energía del rey de pentáculos tenemos la energía del 4 de copas y tenemos la energía de la reina de bastos y tenemos la energía del 2 de bastos también signos de fuego muy marcados aquí esto es aries, sagitario y leo aunque físicamente le parece muy atractiva a esta persona o atractivo según sea tu género o sea tienes como muchas cualidades en tu personalidad y en tu forma de ser que le llama mucho la atención te ve como una persona que llama mucho la atención cuando llegas quizás seas consciente de esto o no lo seas opción número 2 no importa pero para esta persona la percepción de esta persona es que cuando llegas a un lugar tu presencia se nota y creo que una de las cosas que más se nota según lo que describe esta persona es tu apariencia como que llamas mucho la atención porque a los ojos de esta persona eres muy atractiva o muy atractivo no importa cómo tú te veas opción número 2 o sea no importa si tú te describirías como una persona físicamente atractiva o no recuerda que la belleza es subjetiva o sea no todo el mundo encuentra bello las mismas cosas depende mucho de las preferencias personales de cada quien pero ante los ojos de esta persona tienes muchas cualidades atractivas te considera una persona sexy empoderada una persona agradable a la vista sabes bella hermosa o atractivo si eres un chico además eres una persona que siento que tiene muchos admiradores o esta persona te describiría como alguien que tiene muchos admiradores no sé por qué te describo de esta manera quizás porque tienes esta percepción de que eres un atractivo atractivo hay también una energía aquí tenemos el rey de pentáculos y la reina de bastos entonces siento que me llama la atención el cuatro de copas porque hay como energía de rechazo en esta conexión entonces no sé si es que esta persona te ha rechazado a ti o tú has rechazado a esta persona pero casi que hay una energía de no no me siento a tu nivel o no siento como no siento que yo te atraiga de la misma manera o no siento que tú sientas lo mismo por mí que yo siento por ti a nivel de atracción de repente ustedes dos tienen mucha química a nivel de amistad pero no hay como un indicativo al menos desde la perspectiva de esta persona de que ustedes dos tengan los mismos sentimientos en cuanto a atracción que me atraigas de la misma manera que yo te atraiga de la misma manera como tú me atraes a mí ojo que esto puede ser invertido porque este cuatro de copas puede ser que tú sientas que esta persona es muy atractiva y que de alguna manera no estás al mismo nivel a pesar de que sea una percepción puede haber una diferencia de clases sociales para algunos de ustedes con la energía del rey de pentáculos y la energía de la reina de basto en el sentido de que quizás una de las dos personas en esta conexión tiene como una vida materialmente más cómoda o un mayor poder adquisitivo que la otra persona quizás por esa misma razón puede haber una falsa percepción de que no te fijarías en ella o en él tenemos también la energía del dos de basto siento que esta persona está muy pendiente de ti de tus redes sociales de todo lo que haces con quien estás con quien hablas o sea es una persona que se mantiene al día de lo que tú hagas independientemente de que te lo esté diciendo o no te lo está diciendo o sea puede estar manteniendo esto oculto pero si lo está haciendo ¿ok? vamos a ver qué otras cosas diría esta persona sobre ti opción número dos tenemos la energía de Isolda por aquí amor imperecedero el amor que habéis compartido es eterno sin condiciones ¿ok? algunos de ustedes tienen un pasado con esta persona ya han tenido una conexión quizás romántica con esta persona y si ese es tu caso opción número dos los guías lo que te quieren transmitir es que esta persona independientemente de lo que haya pasado entre ustedes dos si siguen juntos o no esta persona todavía te sigue amando ¿ok? el hecho de que terminemos una relación no quiere decir que los sentimientos se terminen yo creo que eso lo sabemos lo sabemos todos ¿no? o sea a veces las relaciones no funcionan por cuestiones prácticas o porque no tenemos los mismos puntos de vista o las mismas metas objetivos no queremos las mismas cosas o yo qué sé ¿sabes? surgen problemas dificultades obstáculos diferencias pero los sentimientos no se apagan de la noche a la mañana y creo que quizás algunos de ustedes tienen que recibir ese mensaje de que mira o sea puede que no quizás no seamos el uno para el otro pero eso no quiere decir que perdí los sentimientos que tenía hacia ti estoy viendo el número 1111 así que puede que algunos de ustedes compartan una conexión espiritual con esta persona conexiones de vidas pasadas tenemos la energía del camello tenemos la energía de la polilla tenemos la energía del ciervo tenemos la energía de la mariposa tenemos la energía de la prosperidad está a la vista o está en el horizonte mejor dicho la prosperidad está en el horizonte luna nueva en tauro puede que algunos de ustedes sean del signo tauro te describiría como una persona que ha cambiado mucho opción número 2 ha cambiado mucho o sea no sé si es que esta persona te conoce desde la infancia o te conoce desde hace muchos años atrás pero esta persona ha visto una evolución de tu personalidad de tu forma de ser incluso de tu apariencia a lo largo de los años y esta persona siente que es para mejor o sea cada vez te ve que estás mejor que como que todas las cualidades positivas que tenías se han amplificado con el tiempo las has seguido desarrollando te has vuelto una persona más culta más interesante más curiosa muy inteligente pero quizás a pesar de las dificultades o los desafíos o las posibles adversidades que hayas atravesado porque lo veo aquí con la energía de la polilla siento que que eres el tipo de persona que ha mantenido hasta cierto punto una nobleza en su corazón y eso me lo muestran los guías con la energía del ciervo una persona con una energía muy maternal independientemente de tu género opción número 2 porque esto puede aplicar seas chico o chica pero hay algo en ti que es muy como maternal no en el sentido de que sabes tratas a esta persona como si fuese una niña o un niño no sino que te preocupas por las personas que son importantes para ti y demuestras tu amor o sea quizás uno de tus lenguajes afectivos o lenguajes de amor es justamente preocuparte por esa persona sabes preguntarle si está bien si necesitas algo oye si háblame escríbeme estoy aquí para ti si tienes algún tipo de problema cuenta conmigo sabes nunca estás solo o sea eres ese tipo de persona que demuestra esa presencia de preocuparse por las personas que son importantes para ti y lo haces sabes con mucha nobleza lo cual es muy bonito en tu energía y en tu personalidad tenemos por aquí la energía de de la polilla que también tiene mucho que ver con el ser esa esa luz en la oscuridad opción número 2 esto es muy es muy fuerte puede que tú tengas una cierta tendencia o sea tú eres la persona en la que quizás tus amistades acuden cuando tienen un problema que no saben resolver porque tú tienes como una capacidad de no sé si de analizar los problemas desde una perspectiva que puedes ayudar a los demás o tu empatía o eres una persona que sabe dar muy buenos consejos quizás te dedicas a una profesión que tiene que ver con psicología o eres terapeuta o eres profesora profesor pero no sé los guías te describen como una luz en la oscuridad entonces la metáfora de la luz en la oscuridad se trata de alguien que tiene esa capacidad de iluminar el camino de otras personas ayudar a otras personas a ver la luz en las circunstancias más difíciles y en los momentos más duros y más difíciles o sea tienes esa capacidad de iluminar el camino para ti misma o para ti mismo pero también puedes ayudar a otras personas a encontrar la luz interior porque no solo se trata de que mira indicarles qué es lo que tienen que hacer o a dónde tienen que acudir sino también eres una persona que tiene esa capacidad de decirle o recordarles a las personas que son importantes para ti quizás cosas que pasan desapercibidas para ellos de sí mismos como oye tú también vales tú también tienes estos talentos estas características sabes como no te rindes sigue luchando por tu felicidad sabes eres ese tipo de persona que puede ayudar a otros a motivarse a salir de lugares oscuros y tú le das esperanza a las personas que están en tu entorno opción número 2 es lo que me está llegando como que esperanzas de que las cosas van a mejorar aun cuando la situación está muy difícil muy dura o una persona está luchando contra sus demonios internos y está perdiendo la batalla es como sabe esta persona está a cierto punto tú sana no sé si es a través de tu energía o a través de tus palabras a través de tus consejos tu presencia o tu voz pero hay algo en ti que sana y es una energía en todo caso que yo te diría que tengas un poquito de cuidado porque tienes una luz muy bonita opción número 2 pero también puedes tener una tendencia a atraer personas que tienen muchos demonios interiores opción número 2 entonces ven en ti o proyectan en ti una especie de salvación quiero darte un ejemplo como una persona que de repente haya pasado por eventos muy traumáticos en su vida y ve en ti un refugio ve en ti un lugar seguro ve en ti una persona que puede salvarlo o salvarla de sus propios demonios internos quiero que te imagines un escenario en el que o sea es muy fácil para una persona como tú caer en una dinámica de repente un narcisista y un codependiente porque primero tienes una predisposición a ayudar a los demás con esa característica tan maternal y del signo tauro también o sea súper maternal aquí tú tienes esta cualidad de querer ayudar a las personas que son importantes para ti y eso es muy bonito es muy noble pero opción número 2 tienes que balancear esa energía y equilibrarla porque justamente por esa cualidad puedes atraer personas que no son sanas para ti que son un poquito tóxicas no estoy diciendo que sea el caso de esta persona pero si es el caso de esta persona si toma el mensaje como una pequeña recomendación de siempre marcar tus sanos límites y no dejar que las personas de tu entorno te drenen porque claro o sea si tienes a todas las personas de tu entorno y tú eres la luz de todas esas personas pero tú no tienes a quien acudir cuando necesitas cuando tú misma te sientes baja de energía o bajo de energía entonces te van drenando poco a poco y de cierta forma pues esto te drena la energía y te agobia y te agota y de repente pues puede tener un impacto en tu salud o en tu estado de ánimo así que es algo que tienes que observar si es algo que te estaba pasando porque de repente la única energía que no me gusta aquí es la energía de la polilla no porque sea algo negativo sino porque eres tienes mucha luz de nuevo y atraes a todo tipo de seres que necesitan de esa luz porque no la encuentran dentro de sí mismos y esto tú puedes ayudarlos a conectarse con su propia luz o a ver su propia luz pero también puedes desafortunadamente atraer personas que quieren depender de ti para que las recuerdes constantemente sobre su luz ¿sabes? porque no la pueden generar por sí mismos o sienten que no pueden generarla por sí mismos entonces es más fácil o ir a absorberla de ti de tu luz o directamente quitártela y cuando digo quitártela es las dinámicas más negativas que podemos tener con ciertas personas en las que de repente te dicen que a mí me pasa ¿no? en el canal o sea que de repente me dice un comentario súper pesado súper negativo hay comentarios que ustedes no leen porque están filtrados por el filtro que yo tengo de palabras en mi canal ¿no? o sea yo tengo un filtro larguísimo de todo tipo de insultos y palabras fuertes para que no ese tipo de comentarios no salgan publicados pero ese tipo de comentarios yo los veo desde el área de moderador no es que no los ustedes quizás no los leen pero yo sí los leo entonces yo veo ese tipo de personas que son así como que tienen esa sienten ese impulso tan fuerte de venir a decirme un comentario tan pesado obviamente a mí o sea yo uno tiene que tener la piel un poquito gruesa para hacer contenido en redes sociales no voy a decir que nunca me afecta y no voy a decir que siempre me afecta ¿sabes? hay momentos en los que depende de cómo esté el estado de ánimo y lo que me esté pasando en mi vida puede que me afecte un poquito más otros días me afecta un poquito menos pero pero si lo veo como que o sea que necesidad tienes nunca lo entenderé que necesidad tiene una persona de venir a decir un comentario tan hiriente a una perfecta desconocida a una perfecta extraña ¿sabes? y a veces puedes tener personas en tu entorno que son así que la forma como te roban tu luz es diciéndote cosas hirientes como para bajarte a su nivel ¿sabes? y el bajarte a ese nivel de inseguridad o miedos o inestabilidad los hace de alguna manera sentirse mejor con ellos o sea se sienten importantes ¿no? que de nuevo volvemos a las dinámicas narcisistas o dependientes entonces es como una pequeña advertencia de algo que tienes que tener cuidado opción número 2 porque tienes un corazón muy hermoso una energía muy bonita y unas ganas de ayudar tremendas que son muy lindas pero tienes que aprender y trabajar en marcarse en los límites con las personas que de repente utilizan lo mejor de ti justamente en tu contra pero bueno opción número 2 estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mi me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho en el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo y si eres nueva o no de mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye o la opción número 3 si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte los guías el día de hoy acerca de qué piensas sobre ti esta persona en la que estás pensando en estos momentos así que vamos a comenzar con los mensajes de entrada tenemos mucha energía del elemento fuego sagitario, aries y leo también elemento tierra capricornio, tauro, virgo es posible que tú o esta persona tengan uno de estos elementos en posiciones importantes de su carta astral en el sol, la luna o el ascendente también hay mucha energía aquí del de los dos primeros chakras del chakra raíz y del chakra sacro opción número 3 así que siento que esta persona no sé por qué razón puede ser que le esté pasando a ti o le esté pasando a ambos están despertando como algunas inseguridades algunos miedos pero también al mismo tiempo con mucha atracción es un mensaje que me está llegando y como mucha curiosidad también en esta energía o en esta carta para aquellas personas que nunca han visto estas imágenes y quieren saber de qué se tratan las imágenes de las opciones del día de hoy las opciones están inspiradas en una película que está disponible en Netflix para aquellas personas que la quieran ver que se llama El viaje de Chihiro es una película animada que es muy bonita es una de mis películas animadas favoritas y pues es la inspiración para este interactivo del día de hoy y también las frases que he utilizado en las cartas de las opciones también las he tomado de esta película así que vamos a ver cuál es la frase para la opción número 3 dice una vez que conoces a alguien nunca lo olvidas realmente qué bonito este mensaje te lo muestro ok opción número 3 puede que algunos de ustedes no estén en contacto con esta persona no para todos puede que algunos de ustedes sí pero siento que esto es un mensaje para ti hacerte saber de que no importa el tiempo la distancia las circunstancias en las que te encuentras con esta conexión con esta persona siento que esta persona sigues en su mente sigues presente y siento que para esta persona nunca esta persona nunca te va a poder poder olvidar es lo que me está llegando con esta energía ok como que creaste un impacto es como eres como el tipo de persona que una vez que llegas a la vida de alguien no es fácil olvidarte opción número 3 eres de esas y de repente tú me dirás bueno pero hay personas que a mí me dan igual cuando llegan a mi vida es posible pero con más razón siento que quizás esta persona siente una conexión un poquito más profunda contigo porque siente que esta persona siente que o te conoció o que te conoce a cierto nivel y que que a pesar de que quizás no estén en contacto no estén en la vida el uno del otro aún así sigues estando presente en sus recuerdos en su memoria y en su mente ok vamos a ver qué otras cosas te quieren decir los guías sobre qué piensa esta persona sobre ti opción número 2 3 tenemos el 3 de copas tenemos la energía del ermitaño tenemos la energía del 3 de bastos tenemos la energía del 10 de copas y tenemos la energía del rey de pentáculos puede que algunos de ustedes hayan dejado a esta persona atrás o esta conexión atrás opción número 3 solo lo digo porque vemos que esta mujer está está como emprendiendo su propio camino y el camino es algo es su propio camino el de él o de ella no es un camino en el que está con alguien entonces puede que algunos de ustedes no están en contacto con esta persona en estos momentos para algunos de ustedes puede ser que esta persona solo haya sido una amistad o una persona que conocieron en su círculo social no realmente una persona con la que tuvieron una relación no para todos porque los guías me muestran el 10 de copas pero yo creo que el 10 de copas puede salir independientemente de que hayas tenido una relación con alguien o no porque de repente cuando conectamos emocionalmente con alguien y es una sentimos mucho amor por esa persona es lo sientes independientemente de lo que haya pasado entre ustedes dos entonces esta persona que estoy canalizando opción número 3 es alguien que siente mucho amor por ti siento que hay una distancia entre ustedes dos porque los guías me muestran la energía del 3 de bastos entonces puede ser que estén la distancia sea emocional o sea una distancia física o sea con distancia emocional me refiero a que no ustedes tienen tiempo sin contacto tienen tiempo sin hablar también lo veo con la energía del ermitaño pero a la vez puede ser una distancia física en el sentido de que vivan lejos si viven en la misma ciudad viven lejos el uno del otro o puede ser que vivan en otra ciudad también o en otro país o que están lejos el uno del otro de alguna manera en estos momentos esta persona te describiría como alguien que le gusta pasar mucho tiempo en su propia compañía o su propia soledad o sea hay muchas cartas aquí o mucha energía aquí con esta energía del 3 de bastos y el ermitaño de me gusta necesito tiempo para desconectar necesito tiempo para mí necesito tiempo para ser mi sabes yo encontrar mi propio equilibrio y sentirme bien y de hecho la energía del rey de pentáculos también lo veía que es como a pesar de que hay personas a su alrededor esta chica está caminando transitando sola en su propio camino entonces puede ser una metáfora y también aquí hay otra chica caminando su propio camino entonces hay como una energía de que eres alguien muy independiente o de que necesitas tiempo de desconexión necesitas tiempo contigo misma una persona con mucha sabiduría interior mucha inteligencia eres una persona que él o ella consideran con energía del 3 de copas sabes que vivieron buenos momentos es siempre le gusta verte o compartir contigo o sea es fácil hablar contigo es fácil estar en tu presencia eres una persona que tiene una energía muy bonita muy alegre es muy de compartir o sea los momentos que haya pasado contigo esta persona los los describiría o los calificaría como como positivos tenemos el número 3 y el número 3 aquí quizás algunos de ustedes están viendo el número 33 o puede ser que estén viendo el número 333 para algunos de ustedes tómalo si resuena si no resuena déjalo pasar vamos a ver que otra qué más piensa esta persona sobre ti esta persona piensa que te gusta pasar tiempo a solas sí es que es hay un contraste interesante aquí opción número 3 porque hay energía de que te gusta pasar tiempo a solas con estas dos cartas pero estas dos cartas yo diría que son más bien todo lo contrario serían como el 3 de copas es increíblemente social y extrovertido y la energía del 10 de copas es muy como familiar como muy emocional una persona en definitiva eres una persona que inspira mucho cariño mucho afecto independientemente de tus relaciones opción número 3 o en tus amistades el mensaje que me transmiten tus guías es que las personas de tu entorno te aman mucho no solo esta persona sino las personas que están en tu entorno que te conocen eres muy importante para ellos y te aman hay mucho amor para ti ok también tu familia siento que hay mucho hay mucho amor de tu familia hacia ti opción número 3 tenemos por aquí la energía de Nemetona espacio sagrado crea un altar o visita un lugar de poder para conectar con lo divino de nuevo eres una persona que quizás eres muy espiritual independientemente de cuáles sean tus creencias más allá del tarot obviamente que te debe gustar porque por algo estás aquí pero quizás eres una persona muy espiritual y quizás necesitas ese tiempo de desconexión porque a pesar de que te gusta socializar y te gusta tener amistades también necesitas tiempo para viajar al interior y descubrir tu propia naturaleza y conectar con tu propia espiritualidad aunque ahí hay mucha energía de esa parte que es importante para ti tu conexión con el universo con tus guías o con tu espiritualidad en cualquiera de las formas en las que se puede manifestar tu espiritualidad ya sea a través de como dije tu conexión con tus guías con tu propio espíritu con tu propia alma o de la religión en la que sigues muy intuitiva mística o místico un poquito me llega la palabra pitoniza pero pitoniza no es exactamente lo que quiero decir pero es mística una persona que de repente tiene capacidades o habilidades psíquicas no sé si es una intuición muy desarrollada o una persona que tiene visiones o que una persona que quizás también canaliza o sea como que eres una persona muy mística y quizás por eso también conectas y desconectas con las personas de tu entorno tenemos por aquí la carta de la energía está ganando momento la energía está ganando momento me llega como si algunos de ustedes trabajan con energía puede ser que algunos de ustedes se dediquen a a practicar reiki la energía está ganando momento momentum la energía está ganando momento una persona con mucha sensibilidad energética opción número tres creo que eres el tipo de persona que le afecta muchísimo como las energías de las personas de tu entorno quizás por eso pasas tiempo a solas te afecta mucho las energías de las personas que están en tu entorno pero también puede ser astrológicamente te puede afectar más quizás los ciclos lunares que las personas de tu entorno notas si de repente en los momentos de luna llena o los momentos de luna nueva tus emociones se desestabilizan porque puede haber algo allí en el que eres más susceptible a estas energías también quizás cuando retrogradan ciertos planetas como por ejemplo mercurio que es el planeta de la comunicación sientes más su influencia o sea de repente en los momentos en los que mercurio está retrogradando te cuesta comunicarte que a todos nos cuesta comunicarnos cuando estamos en mercurio retrogradador de hecho yo estoy sintiendo muchísimo 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 la diferencia en este interactivo porque lo estoy grabando bueno el día lo voy a publicar el 22 o sea la medianoche del 22 de mayo pero lo estoy grabando hoy 21 la tarde del 21 de mayo y por cierto mis interactivos son atemporales así que no le prestes atención a cuando grabé el interactivo o cuando lo subí sabes cuando te llegue el mensaje es cuando lo tenías que escuchar y aplica para el momento en el que lo estás escuchando no aplica en el pasajado si lo estás viendo ahora mucho tiempo después de que lo he grabado o lo he subido no lo tomes como ay bueno ese mensaje aplicaba cuando estaba viendo ese momento de mi vida no lo estoy aplicando ahora porque ahora es que lo estás recibiendo que te estaba diciendo que perdí el libro que siento mucho la diferencia de por ejemplo el interactivo que grabé la semana pasada versus este interactivo o sea siento que tengo claridad de pensamiento me fluyen con facilidad las palabras que quiero expresar y siento que en el interactivo de la semana pasada sentía como neblina mental y justo estábamos en Mercurio Retro la semana pasada entonces yo siento que tenía algo que ver con eso que de repente hay algunas energías cuyas influencias las notas más que quizás otras personas de tu entorno no es que las otras personas de tu entorno no sientan las mismas influencias ni las mismas energías sino que de alguna manera te afectan más a ti o eres más sensible o son más obvias para ti entonces de repente por ejemplo volviendo a Mercurio Retro como que de repente te cuesta comunicarte o te cuesta expresar lo que verdaderamente quieres decir o encontrar las palabras ese tipo de cosas que otro ejemplo te puedo dar de nuevo si estás en un entorno de personas que están muy estresadas de repente absorbes esa energía con mucha facilidad y por eso necesitas tiempo para desconectar porque de repente necesitas liberarte de esa energía una vez que llegas a tu casa quitarte como ese peso energético de las personas que absorbiste que estaban a tu alrededor tenemos también por aquí la comunicación es clave le estaba hablando justo de la comunicación con el tema de Mercurio Retro y sale la carta de la comunicación luna nueva en Géminis puede que algunos de ustedes sean del signo Géminis o lo tengan en una posición importante de su carta astral también puede ser que algunos de ustedes tengan una personalidad dual o esta persona te describiría como una personalidad dual como que a veces que de hecho también lo vimos aquí con las cartas del tarot o sea lo tenemos aquí lo de la personalidad dual tenemos aquí una persona que de repente pasa mucho tiempo en su propia compañía y es muy reservada e introvertida pero a veces tienes momentos en los que socializas en los que conectas con tus amistades y es como tienes esos dos como si tienes esa dualidad ¿no? tienes esas dos formas de ser puedes estar con personas y rodearte de personas y ser muy feliz y muy social pero a la vez también puedes ser una persona que se retrae y que se encierre que se aísla ¿no? y tienes como esa dualidad es lo que es la persona observada en ti opción número opción número 3 ¿qué otras cosas diría esta persona sobre ti o qué piensas sobre ti? tenemos por aquí la energía de la ballena tenemos por aquí la energía de el colibrí la serpiente y tenemos la energía del pavo real y la energía del tigre potentes estos tótems opción número 3 puede que algunos de estos animales sean tus animales de poder o tus animales de tótem busca información sobre eso en internet opción número 3 que si lo explico se me va a ir todo el interactivo en explicar de los animales de poder además de que hay demasiada información en internet sobre eso ok eres una persona que intimida opción número 3 eres muy intuitiva y tienes la capacidad de leer a las personas entonces las personas cuando te conocen se sienten observadas no observadas pero se sienten como que ves a través de sus máscaras ¿no? como que de repente alguien esté pretendiendo ser de una manera pero no esa persona es una máscara o sea está pretendiendo ser de una manera y no es así y tú tienes como esa capacidad de ver más allá de las máscaras entonces esto es algo que intimida también físicamente eres una persona que para él o para ella o sea te describirían como una persona físicamente atractiva con energía del pavo real o sea una persona independientemente de tu género te atraes mucho a esta persona además de que siento que esta persona también está pendiente de ti con esa energía del tigre como que tiene la mirada puesta fijamente aunque no seas consciente de ello en estos momentos puede ser que te estés pidiendo por redes sociales no sé por cuentas que tú no conoces etcétera con energía de la serpiente la serpiente es un símbolo de la transformación así que siento que esta persona te ha visto cambiar mucho no sé si con él o con ella o te ha visto evolucionar a lo largo de tu vida pero también es una energía muy sanadora entonces siento que quizás has tenido que cambiar para sanarte para evolucionar como persona opción número 3 también con la energía del colibrí esta persona te describiría como una persona con una personalidad muy dulce pero también eres el tipo de persona con la que se puede disfrutar el momento presente y eso no pasa con todo el mundo ¿ok? por ejemplo cuando tú te voy a dar un ejemplo porque esta es más fácil de escribir cuando nos pasa esto cuando nos gusta una persona ¿sabes que? cuando pasamos tiempo con esa persona parece que el tiempo vuela ¿no? y la pasamos muy bien es como que no queremos que esa persona se vaya nunca y queremos que se quede ahí y disfrutamos de todo lo que dice de todo lo que hace de cómo se ve ¿sabes? como que estamos todos nuestros cinco sentidos están completamente invertidos en absorber el máximo de la energía de esa persona lo hagamos de forma consciente o no y estamos tan invertidos en la experiencia en ese aquí y ahora que no se nos olvida el tiempo se nos olvida el mundo se nos olvida muchas veces lo que estamos haciendo y por eso hago la referencia de cuando nos gusta mucho una persona pasa esto porque es de los poquitos ejemplos que puedo dar de cuando de estar muy presente en el aquí y en el ahora y de una forma que no requiere un esfuerzo porque de repente no puedes estar presente en el aquí y en el ahora a través de una meditación pero no es lo mismo porque de repente siempre surgen pensamientos y además es una actividad que tú tienes que hacer cuando practicas una meditación tienes esa finalidad o ese objetivo o esa intención de hacer la meditación o sea calmar tu mente tus pensamientos poner tu mente en blanco etcétera enfocarte en tu respiración o lo que sea pero estás de alguna forma practicando una actividad y intentas mantenerte presente a través del esfuerzo en cambio cuando lo haces cuando en la presencia de una persona que te atrae o una persona que te gusta estás presente porque estás pendiente de todo lo que esta persona dice y hace y de todos sus rasgos y sus características pero no no requiere esfuerzo es como que no estarías por nada el mundo estarías en otro lugar sabes ni que te pagaran preferirías estar en otro lugar que en ese lugar entonces eso le pasa a esta persona cuando está contigo como que se le olvida el mundo se le olvida lo que hayas alrededor le encanta prestar atención a los mínimos detalles de todo lo que haces de todo lo que dices de cómo luces y como que registrar todos esos elementos dentro de sus recuerdos como una fotografía y eso tiene mucho que ver con el mensaje que vimos del inicio de la opción no que te lo traigo por aquí una vez que conoces a alguien nunca lo olvidas realmente entonces es como permaneces en los recuerdos de esta persona por las fotografías mentales que pudo haber tomado de ti siento que eres una persona muy importante para él o para ella opción número 3 así esta persona nunca te lo haya dicho o al menos eres muy especial para él o para ella aunque no te lo haya dicho con energía de la ballena también te ve como una persona con mucha profundidad emocional quizás eres una persona que ha pasado por experiencias muy difíciles en tu vida en tu familia y tienes como una perspectiva de la vida muy profunda o sea no tienes y también lo vimos con energía de esta ¿no? del espacio sagrado crear un altar o visita un lugar de poder para conectar con lo divino entonces volvemos a lo mismo o sea no eres una persona o sea tú eres una persona con la que se puede hablar de cualquier tema superficial si la conversación lo merita pero también puedes tocar temas un poquito más profundos y creo que esto no pasa todos los días que conectas con una persona que tenga este nivel de poder navegar ¿sabes? temas un poquito más interesantes o más profundos quizás de la propia naturaleza del ser humano la misma espiritualidad o de las emociones a veces ni siquiera tiene que ser algo espiritual a veces es todo el espectro de las emociones humanos que es muy muy vasto y puedes ayudar a personas a navegar sus propias emociones porque tú también quizás has conectado con esas emociones profundas desde la más dura que puede ser desde mi perspectiva igual hay una emoción más dura que esta pero yo creo que al menos yo no he experimentado una emoción más dura que esta que es el duelo al éxtasis a la felicidad entonces es como algo muy amplio ¿no? entonces pues eres una persona que demanda no te gustan las conexiones superficiales opción número 3 es lo que me está llegando no eres una persona superficial no eres una persona que de repente vamos a vamos a hablar de los demás o vamos a curiosar ¿sabes? de repente si tienes esas curiosidades de yo que sé de los famosos y no sé qué es algo un placer culposo pero no como que tu 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 esencia es de quieres conocer cuando conoces a alguien quieres saber todo de esa persona tanto la luz como la oscuridad y no le tienes miedo a la oscuridad de las personas cuando muchas personas si no lo no lo entiendes de esa forma y quizás justamente porque te ha tocado cambiar y transformarte y has tenido que enfrentar tu propia oscuridad no puedes dar espacio a otras personas para conectar con ese lado de ellos y no juzgarlos por ello así que creo que ya había hablado de una persona intuitiva de hecho hay mucho color índigo en esta carta que tiene que ver con el chakra del tercer ojo así que puede que de nuevo te das promoliciones sueños descargas de información de tus guías canalices ese tipo de cosas así que bueno opción número tres estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho en el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye